ALGAS ROJAS Estas son algas rojas, son una parte vital de la cadena alimenticia de los océanos y de sociedades como China o Japón, donde son parte regular de la dieta. Por si fuera poco, estos organismos son utilizados en el desarrollo de productos que van desde los cosméticos hasta los medicamentos. En Túnez, por ejemplo, la compañía CELT Marine Group las cultiva y crea a partir de ellas ingredientes como el agar-agar, que modifican la textura de los alimentos sin cambiar su sabor. Marian Mujedin es bióloga y gerente de desarrollo de este emprendimiento. Nuestros texturizantes son utilizados en confitería, en la repostería y los productos lácteos. Hemos desarrollado un producto que puede reemplazar las proteínas animales. Así que tenemos deditos de pollo que no contienen carne, pero tienen una textura y sabor que se asemeja al de la carne. La diversidad de aplicaciones de ciertas algas ha llevado a países tan distintos como Corea del Sur, Reino Unido y Australia a fomentar esta industria. Con más de 6 millones de trabajadores en todo el mundo, es el sector de más rápido crecimiento en la acuicultura, que se refiere a la crianza de especies acuáticas, tanto vegetales como animales. Estimados recientes valoran la industria global de las algas en casi 17 mil millones de dólares, y se espera que alcance los 38 mil millones de dólares para 2028. Las algas, además, son responsables de producir cerca del 70% del oxígeno en la atmósfera, y ciertas especies pueden absorber dióxido de carbono de manera más eficiente que los árboles. Cuando se combinan con tecnologías de inteligencia artificial, esa habilidad puede ser hasta 400 veces mayor, según reporta el Foro Económico Mundial. Es por ello que conservacionistas hacen un llamado a proteger ecosistemas como los bosques de kelpos, que son esenciales para regular el clima de nuestro planeta, y están siendo amenazados por las cambiantes temperaturas de los océanos y su acidificación. Por otro lado, hay especies de algas que están siendo utilizadas para combatir la contaminación de metano, un potente gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento de la tierra. Considere esto, la agricultura, incluyendo el sector ganadero, es la industria que más metano genera a nivel global. Y es que las flatulencias de los animales rumiantes, como las vacas y las ovejas, están cargadas de este gas. Pero en países como Estados Unidos han encontrado que incluir algunas algas rojas en la dieta del ganado podría disminuir sus emisiones de metano hasta en un 82%. Sin embargo, los expertos advierten sobre la importancia de cultivar y cosechar de manera responsable para suplir los diferentes emprendimientos asociados a las algas, pues ya países como Marruecos han visto sus reservas de algas rojas afectadas por la explotación. Otros, como la doctora en biotecnología Marisol Pizarro, están investigando cómo usar algas de la Antártida para crear cultivos más resistentes a sequías o temperaturas altas a través de la modificación genética. Nosotros podemos transferir un gen que esté relacionado con la tolerancia a la desecación a una planta común, como por ejemplo la lechuga o el arroz. Y después esta planta no va a ser tan afectada por las condiciones adversas cuando hay una disminución del agua ambiental. Las algas incluso podrían ayudar en la transición energética. Ingenieros de Alicante, España, han creado un biocombustible con algas. Y un grupo de científicos de la Universidad de Tel Aviv tomó algas sensibles a la luz solar y desarrolló hidrógeno, ese gas que muchos han denominado como el combustible del futuro. Y hasta en el ámbito de la medicina, las algas tienen potencial. Por ejemplo, un laboratorio en Chile creó una piel artificial a base de microalgas que puede ayudar a sanar heridas. Las aplicaciones de las algas parecen ser infinitas, sobre todo cuando consideramos que se estima que existen entre 30.000 y 100.000 especies. Hablamos al respecto con Carlos Duarte, de la Universidad King Abdullah de Ciencia y Tecnología en Arabia Saudita. Si las contemplamos en el contexto del árbol de la vida, la distancia, digamos, evolutiva entre las algas marinas, entre las más distantes entre sí, es parecida a la distancia o la diferencia genética entre los hongos y un elefante. Entonces, realmente hay un alga marina prácticamente para cada propósito. Puede que solo estemos comenzando a ver algunos de los tantos beneficios de estos organismos.